Durante las prácticas que estuve cogiendo, me lastimé el talón izquierdo. Hablé con una de las muchachas, se sacó la cita y estuvieron recibiéndome todos los sábados, como siempre, con la amabilidad de ellos. Y empezaron con las terapias en el talón izquierdo. De tan fuerte que fueron, tuve siete terapias, pero las mismas me resultaron a tal nivel que volví otra vez a correr la cancha de una manera, yo te diría que más espectacular que antes. Me quitaron el dolor en siete terapias, me la quitaron porque fue tan agudo el dolor, porque ellos me preguntaban, ¿cuán agudo era tu dolor? Y yo siempre les decía, si puedo poner del 1 al 20, te puedo decir que ve casi 20, porque me estaba molestando mucho a nivel de que no podía correr la cancha, tenía que parar la práctica y ambos talones están ya otra vez ready para seguir jugando el baloncesto. ¡Gracias!